Margarita Ni el sol ni el aire caliente Jamás uso calmarita Todos los días me acerco Para verla de cerquita Esa flor es el consuelo De muchos enamorados Deshojando sus hojitas Y a muchos le han preguntado ¿Me quieren o no me quieren? ¿Por qué estoy ilusionado? Margarita ¿Quién te puso margarita? Solamente Dios lo sabe Por tu color y tu aroma Te siguen mucho las aves Van a pedirte consejos Porque tú todo lo sabes Hay flores que se marchitan Cuando el sol está caliente Menos la flor margarita La que siempre está sonriente Consuelo de enamorados De la gente Confidente Confidente Ya me voy mi margarita Por mi pecho adolorido Voy buscando alguna rama Pa' poder hacer mi nido Se va cantando el jilguero El que siempre te ha querido